Mientras tanto vuelve el caos a las salas de asilo de barajas y las mafias, naturalmente se llenan los bolsillos. Sí, yo quería apuntar un par de cosas con respecto a la interesantísima noticia que has comentado de esta comisaria de la Unión Europea. A mí, bueno, yo lo que creo es que esas declaraciones confirman la existencia de una conspiración. O sea, cuando una comisaria de la Unión Europea dice abiertamente que ha dado instrucciones a la Policía de Fronteras, que ese es el Frontex, que dejen pasar a todos los inmigrantes que... Bueno, que les den la bienvenida. Sí, pues eso es, que les dejen pasar, confirma ese informe de la ONU que comenté en este mismo programa hace semanas, un informe del año 2000 en el cual ya se daban una serie de recomendaciones en base a que la población europea se iba a vejentar, no iba a haber natalidad y tenían que dejar entrar a todos estos piratas berberiscos, que es como yo les llamo y creo que todo el mundo debería empezar a utilizar esa denominación. ¿Por qué? Pues porque eso nos retrotrae a las épocas del Imperio Español en la que ese mismo fenómeno de esos barcos, que no son cayucos, porque estamos viendo que son lanchas a motor, toda esa historia del cayuco como si fueran remando, eso fue también toda esta ingeniería social para que nos diera penita. Esto es una conspiración en toda la regla, está organizada y está organizada, como ha reconocido la propia comisaria, por la propia Unión Europea. O sea, más claro en... O sea, después de esto no sé si alguien, alguien de Sumar o del PSOE o de Podemos, puede negar que esto es una conspiración, pero si lo están diciendo ellos mismos. No tiene ningún sentido que la Policía de Fronteras, su misión no sea cuidar las fronteras y cuidar lo que entra en nuestras fronteras. Es decir, yo cuido quien entra en mi casa, en mi casa física. Entra cualquier persona, entra el que yo invito porque sé quién es, sé para qué entra, en fin, yo no meto a cualquier persona. Aquí pueden estar entrando y de hecho están entrando mucha gente que son delincuentes, que son criminales, o incluso que son terroristas islamistas. Cuando estamos hablando de inmigración ilegal, el problema, estamos hablando del islam. No estamos hablando de la inmigración salvadoreña o ecuatoriana o ucraniana que viene y está trabajando. Estamos hablando de eso. Segundo, esto de que la población en Europa se está envejeciendo, claro, si ustedes fomentan el asesinato en el seno materno de los niños, es decir, el aborto. Si ustedes están ahogando fiscalmente a las familias, por ejemplo, el propio Almeida en el Ayuntamiento de Madrid que parece que piensa que toda la gente gana lo mismo que él y que se puede comprar un coche eléctrico para poder entrar en Madrid. Una familia numerosa que tiene ahora mismo una furgoneta, ¿qué hace para entrar en Madrid? No tiene dinero y la están asfixiando fiscalmente. Entonces, claro, si ustedes fomentan el asesinato en el seno materno, ustedes están poniendo todas las trabas para que las familias puedan tener hijos y dicen, no, es que la población está envejeciendo. No, es que ustedes el dinero que recaudan, que es nuestro, lo están utilizando para asfixiarnos a nosotros, para fomentar el asesinato dentro del seno materno, es decir, el aborto, y fomentar una inmigración que es islamista, que el problema es el islam. El problema en España y el problema en Francia y el problema en Alemania no es la inmigración de un ecuatoriano, de un colombiano, de un ucraniano que entra, que quiere trabajar. No, 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 esas personas se están integrando. El problema es que viene gente de forma masiva que no quiere trabajar, que no tiene cualificación, que tiene una cultura y unos valores absolutamente diferentes, no tiene el mismo respeto a la mujer, no tiene el mismo respeto a la propiedad privada, no tiene el mismo respeto a la vida, a la vida de las personas con las que se encuentra. Ahí es donde estamos teniendo el problema.